Hoy nos encontramos con grandes signos. El primero es que un hombre se acerca a Jesús y le pide de rodillas que sane a su hijo. Pero ante esto le dice, Señor, se le hemos presentado a tu discípulo y no han podido hacer el milagro. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿qué has hecho? Traedme a tu hijo. Y nos preguntamos nosotros si el Señor ha dejado a su discípulo, ¿qué es lo que pasa que no puede obrarse el milagro? A lo mejor los discípulos buscaban una admiración de sí mismos, pero no buscaban la contemplación de Jesucristo. En nuestra vida cristiana tenemos que contemplar el misterio de entregarnos totalmente a Dios, no buscar una fe de maravilla, sino una fe total de nuestra vida de entrega a la palabra de Dios. Que cada vez que un hermano nos pida algo, nosotros entreguemos palabra de Dios. Que no entreguemos nuestras emociones, que al contrario, entreguemos las maravillas de la experiencia de nuestra fe. Porque nos puede pasar lo mismo de este hombre que se acerca a Jesús de rodillas y le pide, Señor, ¿qué ha pasado? Que si le hemos presentado a tu discípulo, antes de presentarle algo al seguimiento de Jesús, presenta primero tu vida y tu corazón. La necesidad que tienes, este hombre ha presentado la angustia de un padre, de un amigo y de un hermano ante los hechos y la experiencia de la vida. Recuerda que seguir a Jesús es entregar la vida completamente. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.